Cuando solo y triste Te me siento Cristo me dice Con ti el amor Porque estás triste Ya no estés triste Yo estoy contigo En tu pena y tu aflicción Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu almería Y soy consuelo En tu aflicción En tu mirada Si tus pensamientos De día y de noche Estén siempre en mí En aquel día Yo diré al pan Él es su hijo Porque él ya no me creó Yo estoy contigo Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu almería Y soy consuelo En tu aflicción En tu aflicción Yo soy un bálsamo De tu almería De tu almería Y yo soy un bálsamo Gracias por ver el video